Cerramos esta semana con nuestro reporte del tiempo de la noche y la madrugada. Iniciamos nuestro pronóstico por el Caribe, que se despide con posibles lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Seguimos con el archipiélago, donde podrían reaparecer las precipitaciones durante las horas de la noche. Lluvias moderadas se extenderán por los departamentos de Chocó y Cauca, así como por el centro de Nariño y zonas dispersas de Valle del Cauca. Los Andes entran en la noche con bastante actividad, pues se espera que las lluvias se instalen en Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Eje Cafetero y Norte de Huila. Las aguas seguirán rigiendo la jornada llanera. En esta oportunidad los esperamos sobre Meta, occidente de Bichada, oriente de Casanare y Arauca. El sur del país podría registrar algunas precipitaciones menores en Baupés, Guainía, Guaviare y el norte de Amazonas. La capital del país, por su parte, promete cielos semicubiertos con predominio de tiempo seco. Mucha atención a las alertas que se mantienen activas. Alerta roja en La Guajira, donde se reporta el desbordamiento de algunos arroyos en el municipio de Fonseca. Atención a las inundaciones en la zona rural y urbana de Tumaco, en Chocó. En el departamento de Magdalena podrían surgir algunos incendios durante las horas de la noche. En Bolívar, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Arauca, Meta, Casanare y Tutumayo, persiste la alerta por probables deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!